Hola, mi nombre es Ivana y estamos esperando acá con mis hijos para hacer el DNI desde esta hora hasta mañana hasta las 8 de la mañana Desde, ya son las 10 de la noche, ¿a qué hora llegaste acá? 10 menos 5, no sé 10 menos 5 de la noche, ¿ya lo hiciste alguna vez o la primera? Sí, ya lo he hecho, he venido más tarde también ¿Para hacer el tuyo? Sí, para hacer mi DNI Y esto, ahora tenés tus tres nenes acá, estabas en la puerta con los tres Con ellos tres, sí ¿Por qué tenés que tener esta situación? ¿Por qué no conseguís? Sí, no consigo turnos, no consigo números y bueno, lamentablemente no tengo para pagarlos Así que los tengo que hacer sí o sí a la fila alta ¿Cuánto tenés para, tendrías que pagar normalmente? Y me dijeron de 70 a 100 pesos por cada uno ¿70 a 100 pesos? ¿Qué edad los nenes? Tienen 9, 11 y 12 ¿Y siempre acá se llena de gente? Siempre, siempre, hasta tipo uno ni media se llena más Y para las 3 de la tarde ya hay más de 20 personas Las 3 de la mañana, perdón ¿Más de 20 personas? Más de 20 personas, sí ¿Que pasan toda la noche, todavía en invierno? Sí ¿Vos de dónde sos? ¿De qué barrio? De acá, de Villa Bengochea, de Malvinas ¿Toda la vida naciste acá? Toda la vida nací acá, sí Y, digamos, esta situación, no podés viajar, digamos, a Capital, a otro lugar Hacerlo, no te alcanza el dinero No, 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 no Y tenés que pasarte todo el día acá Toda la noche acá, sí La mañana a las 8 de la mañana, que no, que espero Que espero que esté todavía en los papeles y no tenemos que volver a través Que me ha pasado de venir y que le falta un sello O le falta algo y tengo que volver a... Al otro día, o la semana siguiente, me canso ¿Tenés estos tres nenes? Sí ¿Trabajo tenés? Sí, soy empleada doméstica Empleada doméstica, ¿y cuánto ganas con eso? 500 pesos por semana ¿Y con eso te alcanza para llegar a fin de mes? Sí, sí, más o menos, se alcanza mucho, pero bueno ¿Cómo? ¿Tenés vivienda propia o alquilás? No, alquilo ¿Cuánto te cuesta el alquilar? 500 pesos por mes ¿Y cómo es la casa y dónde? Es una habitación, un baño y un comedor Y queda también ahí en el barrio, Villa Bengochea Y con, digamos, ¿en qué situación estás en tu casa? ¿Cómo hacés para manejarte con tan poca plata? ¿Los chicos van a la escuela? Van a la escuela, sí Van al comedor de la escuela El nene va a la escuela especial 501 Él va todo el día Y después, nada Con el padre me pasa plata Yo con eso también me manejo Y, nada, se vive ¿Cómo va a hacer? No sé, pero se vive Se maneja Uno se va manejando Va ahorrando O va tratando de... Es para comer Porque solamente el día en día Te alcanza para comer, nada más No pide mucho luz ¿No tenés planes ni cosas así? No, nada de eso No, no trabajo en ningún plan social Ni nada por el destino Yo lo manejo con lo que yo tengo Ni siquiera el nene tiene certificado de discapacidad Y recién ahora le estoy haciendo... ¿Qué discapacidad tiene? Él tiene un retraso madurativo Y tiene un cromosoma de más Que se llama 47XY Y eso produce que él Tenga trastorno del lenguaje Retraso madurativo Y un montón de otras cosas Pero nada ¿Y por eso tramitas una pensión ahora? Sí, ahora sí Nunca la tramité porque nunca la precisé O sea, mal hecho, mal pensado Porque era para él Pero bueno Ahora me di cuenta No precisaba antes En realidad nunca precisé nada Siempre trabajé bien Pero bueno, tuve una separación Que no esperaba Y ahí estamos Y ahí estás Llevándola como podés Sí ¿Estás buscando cambiar por ahí de empleo Para que te alcance un poco más? Sí, si pudiera Sí, pero no tenemos estudio Porque hoy en día Todo el mundo te pide quinto año Hasta para borrar una vereda Te piden quinto año Y bueno Espero el año que viene Voy a empezar a estudiar Porque tengo que empezar a estudiar ¿Alguno de los planes fines? Algo por el fin Sí, lo que sea Y terminar el secundario Para poder tener un empleo La realidad es terminar el secundario O sea, hacer un empleo Algo más, que gane más Que pueda alquilar otra casa Un poco más como la gente Y tener los bien a ellos Porque el futuro es para ellos, ¿no? Yo ya soy grande ¿Qué edad tenés? 32 32 años Tenés mucho por delante Sí Acá como la gente que viene Las 20, 20 y pico de personas Que hay ya a las 3 de la mañana Están en tu situación la mayoría No, no Algunos lo pagan Lo tienen para pagar Vienen acá Hacen esta fila acá Y después se van al vapro a la vuelta Y siguen haciendo fila Para después venir y volver a hacer De vuelta a hacerse los documentos Y ese trámite ¿No lo pueden hacer? Por ejemplo, algunos Que es viajar a Capital Y tal vez hacerlo más rápido Sí, algunos lo pueden hacer Y aún así prefieren estar Y aún así prefieren estar acá Toda la madrugada Sí, porque me ha pasado de estar acá Y conversar con gente Y que tienen autos Y buena posición Y vienen y están acá Toda la madrugada Ya es una cuestión Prácticamente religiosa Sí Es una procesión Sí, sí Sí, vienen y se quedan Y están acá Porque lo he visto yo Gente En buenos autos Que voy a decir Se pueden ir al abasto Que en el abasto Te dan 200 números Y te lo dan en el día Al documento Pero no Vienen y se quedan acá ¿Cómo evaluás la situación Del registro civil? ¿Cómo te atienden acá? Más o menos O sea Hay gente buena Hay gente buena Y gente que se levanta Con el día Con la pata izquierda Pero eso depende Como los autos ¿Alguna vez se te ocurrió Ir a reclamarle a alguien Para que esto cambie? No No, porque siempre Rodríguez es igual O sea, en otros lugares He visto que ha cambiado Pero acá en Rodríguez ¿A quién le voy a reclamar? No sé A quién le podés reclamar Y a quién le podés decir algo ¿Autoridades municipales? Autoridades provinciales Ayuda para mí Y no me la han dado Y voy a venir a reclamar por esto Menos me van a dar polillas Menos que menos Cuando yo tenía que reclamar para mí Hasta ahora nadie ha hecho nada Ya hace un año y medio Que pedí ayuda Y nadie ha pedido nada ¿Y en el barrio tuyo Cómo están las cosas? La gente Todos inundados Por ejemplo Ayer se inundaron todos otra vez Están arreglando las calles Pero no sé cómo hicieron Pero otra vez Mi mamá Es la quinta vez que se inunda Y nunca Nunca nadie fue y le dijo nada Ayer Yo llegué a las 7 de la mañana Golpeé la puerta Y mi mamá ya tenía 30 centímetros de agua adentro Todo se le volvió a mojar Y nadie fue y preguntó Señora, ¿a usted le falta algo? A los otros vecinos Le han dado, por ejemplo Cama, termotanque Un montón de cosas Y lo han vendido Lo sabemos con nosotros Que lo han vendido De otros barrios también Que lo han vendido Muchas cosas Han venido a ofrecer en el barrio nuestro Y lo han vendido Termotanque Que le han dado las camas Los colchones Y todo eso Con frazada y sábana Y lo han vendido ¿Cómo haces con los nenes acá Con el frío? ¿Qué hace? Porque en este momento Hacen 15 grados o menos Nada, ahora ellos están en la plaza Juegan, se diviertan Y después, bueno Vienen acá Traje frazadas Y traje el termo Y cosas así O sea, tenés que traer ¿Y quién se queda en tu casa cuidando? Nadie Nadie No soy yo y ellos ¿Y acá no te da miedo? ¿Por ahí que hasta tarde? Que no puede pasar nada Creo que no nos va a pasar nada Nunca nos ha pasado nada Hasta ahora No me da miedo Igual ahí enfrente está La seguridad El centro monitoreo El centro monitoreo Y creo que si uno pasa Lo van a saber sobrellevar ¿Qué te gustaría que pase Después de esta nota que estamos haciendo? Digo que cambie un poquito acá Por lo menos Que día cuando llame por teléfono Al menos para los chicos chiquitos Qué se yo, madre Por más que sea pobre No Siempre tenemos que estar esperando En ser fila En todos lados Sé que en otros lados Ha cambiado un montón Pero acá Nunca ha cambiado nada Siempre igual ¿Querés dejar tu número Algo para que por ahí Alguien que te pueda ofrecer Un trabajo Algo Sabiendo ahora tu situación Viendo tu sacrificio acá Por documentar a tus chicos Ni más ni menos Que para documentar a tus chicos Sí, solo para eso Estás Tu una madrugada con ellos acá Sí No, por ahora Lo dejaría después A alguien Que lo llamen a ustedes Cualquier cosa Bueno Muchas gracias No, de nada